bienvenidos nuevamente a mi canal en el día de hoy vamos a estar haciendo tres series de seis ejercicios en cada serie vamos a estar activos 45 segundos vamos a descansar 15 segundos entre medio y es todo acerca de los abdominales así que por eso estoy aquí en el piso porque es donde único necesitamos estar en el día de hoy hoy no vamos a brincar hoy no necesitas nada adicional si quieres para uno de los ejercicios voy a estar utilizando a lo mejor una pesa si no la tienes no importa la pesa que yo tengo es de 8 libras y dale like desde ahora este vídeo si no estás suscrito suscríbete sígueme en instagram y si estás buscando una barrita de energía en la descripción te dejo mi favorita se llama bird energy sin más preámbulos comencemos y vamos con esta rutina de abdominales no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!